Ya Iberoamérica hoy Está bajo amenaza La libertad en riesgo Democracia bajo asedio Autoritarismo Corrupción Populismo Narcotráfico Intolerancia Malos gobiernos Violación a los derechos humanos Persecución política Ideología extrema Los extremos siempre son malos Por eso debemos buscar sanos equilibrios Y de manera urgente Debemos actuar ya La libertad y la democracia están bajo amenaza en América Latina Es nuestro deber luchar por una sociedad donde los ciudadanos puedan tener la iniciativa privada sin sentirse amenazados y amedrentados por regímenes autoritarios u opresores Hasta que cada pulmón en la región respire democracia Hasta que cada corazón palpite libertad Por eso el grupo libertad y democracia nace como una instancia donde podamos reflexionar, dialogar, coordinar pero sobre todo actuar Sabemos que este ambicioso objetivo requiere del apoyo de líderes políticos Hoy en Buenos Aires, Argentina comienza una nueva etapa Y le queremos dar la bienvenida a 500 nuevos integrantes Y así estar formalmente iniciado el grupo Libertad y Democracia Con coraje Con coraje Convicción Y acción Avancemos hacia un continente más libre Justo Próspero Seguro Y sustentable Muchas gracias. En este primer panel tenemos el gusto de contar con la presencia del expresidente de Colombia, don Iván Duque, que empezará con el uso de la palabra. Si quieres hacer uso de la palabra de allá, Iván, el presidente Duque va a hacer uso de la palabra desde el estrado. Gracias. Un saludo también a nuestro gran amigo, promotor de esta iniciativa de libertad y democracia, Sebastián Piñera Chenique. Muchísimas gracias, querido presidente Piñera. Un saludo también fraterno al presidente Tuto Quiroga, presidente Calderón, también al presidente Miguel Ángel Rodríguez. Un saludo a todos los que hoy nos acompañan en esta mañana. Yo quiero ser breve en esta intervención, pero quiero ser también puntual frente a los desafíos que hoy enfrentamos. La democracia en América Latina está siendo seriamente amenazada. Y tenemos que decirlo con esa claridad. ¿Y amenazada por quién? Está amenazada por quienes hoy se presentan como progresistas, pero en realidad son pobrecistas, porque quieren empobrecer a los pueblos de América Latina para, en virtud de la lucha de clases, del odio, dividir para allanar su camino al poder y perpetuarse en el poder. Quienes hoy se denominan progresistas, buscan llegar al poder y vender un falso discurso de unidad y empiezan a hacer una deconstrucción institucional lenta y seriamente peligrosa. Empiezan a capturar mayorías políticas a través de dádivas, de canonjías, de sobornos y empiezan también a capturar lentamente otros vehículos de expresión política. Empiezan a capturar a los sindicatos. Los acallan, que son muy vocales cuando gobernamos nosotros, pero cuando gobiernan los que se denominan progresistas, se silencian. Ya dejan de defender los intereses de los trabajadores y se dedican únicamente a cultivar los intereses de la élite sindical. Empiezan a capturar también a los maestros, que cuando gobernamos nosotros, los mantienen permanentemente en las calles, permanentemente denigrando. Pero cuando gobiernan, a pesar de la desastrosa evidencia, también los silencian a base de privilegios. Quieren también capturar la justicia, ideologizar la justicia, no dejándola independiente como debe ser, sino utilizándola como un vehículo para la judicialización de la política. Y también buscan silenciar los medios de comunicación, donde empezamos a ver, desde los poderes presidenciales, actos de agresión a través de las redes sociales, a los medios, intimidando periodistas, pidiendo cabezas de quienes buscan la verdad. Y claro está, por esa vía de la captura de los medios de comunicación, donde los amenazan a través de innovaciones regulatorias, lo que tratan es de empezar a llevar mensajes de o se está con esa forma de pensar, o sencillamente los medios pueden desaparecer. Y hay algo aún más peligroso, la captura ideologizada del poder policial y militar. Empiezan a darle acceso a la dirigencia militar, a la contratación. Sustituyen las cúpulas, desconocen carreras y empiezan a generar una especie de fidelización, si es que hay una posición de genuflexión al poder. Y esto es demasiado peligroso. En un país como el mío, por ejemplo, más de 60 generales de la República fueron llamados a calificar servicios para dar un mensaje de intimidación, desconociendo las carreras de ellos y haciendo creer que los militares son pertenecientes a quien ostenta el poder cuando los militares y la policía tienen que responder única y exclusivamente la Constitución y la ley. Y empiezan también a utilizar el aparato de inteligencia de manera selectiva y represiva, a utilizar el acceso a la información financiera, a utilizar el acceso a la información tributaria para construir narrativas de difamación, escándalos y buscar el aniquilar la persona de sus opositores. Y después empieza la construcción de lo que ellos llaman el cambio de modelo, a imponer su ideología para aniquilar las iniciativas del mercado, donde quieren en el sector de la salud, en el sector de pensiones, en el sector financiero, en los sectores extractivos, en los sectores ganaderos y hasta en los sectores de la economía asociada con la biodiversidad y las energías limpias, todos someterlo a sus designios para que la contratación enriquezca los bolsillos de quienes los financiaron al poder. Esto es una amenaza real a la democracia de América Latina. Lo estamos viviendo en muchísimas latitudes y lo que es aún más peligroso, estamos viendo que estas personas tratan de venderle a la sociedad una idea donde lo perverso tiene que ser aceptado. Vemos como personas que ostentaron las armas en contra de pueblos enteros, que estuvieron dispuestos a quitarle la vida a otros por su forma de pensar. Ahora les gusta hablar de la paz. Van una semana a Chile a llorar a Allende y atacar la dictadura de Pinochet. Pero a los pocos días después son capaces de ir a Cuba y enaltecer la dictadura de los Castro. ¡Aquí nosotros! No tenemos esas ambivalencias, señores y señoras. El grupo Libertad y Democracia no tiene ambivalencias. Cuestionamos cualquier dictadura, venga de donde venga. Cuestionamos cualquier opresión, venga de donde venga. Cuestionamos cualquier alteración de las libertades económicas, venga de donde venga. Y este grupo nació para quedarse. Nació para promover nuevos liderazgos. Nació para defender una justicia social dentro de una economía de mercado. Nació para inspirar a que nuevas personas levanten su voz frente a estos pobrecistas. Y venir a la Argentina hoy a tener esta discusión también tiene un trasfondo. Queremos una Argentina próspera. Una Argentina que con una economía vibrante de mercado irrumpa en todos los escenarios internacionales, que sea una fuerza de integración. Presidente Macri, usted ha dado una lección y hoy se lo quiero reconocer. Muchos estaban esperando que usted tomara una decisión política en cabeza suya. Y yo recuerdo esa brillante intervención donde usted dijo yo no estoy con el caudillismo. Los partidos y las fuerzas políticas tienen que renovar liderazgos. Tienen que darle espacio a otros y quienes hemos estado en el ejercicio del poder ayudar a construir y no buscar perpetuarnos. Hoy le quiero extender esa felicitación y decirle que nos inspira a ver a una mujer como Patricia Bullrich enarbolando. Enarbolando esas banderas porque son las banderas de un cambio real, de un cambio posible, de un cambio sensato, de un cambio estructurado. ningún populismo y ninguna demagogia puede dejarse pasar de largo en el entorno en el que vivimos. Es muy fácil el discurso efectista. Es muy fácil el discurso de generar indignación. Es muy fácil tratar de generar rabia para que la rabia sea la que motive al electorado llegar masivamente. pero esas formas de promover y hacer política solamente construyen fracasos. Venden pan para hoy pero en Cuba han hambre para mañana. Y este grupo de libertad y democracia y con esto quiero concluir ha nacido para que en todo el continente seamos capaces de mostrar como las ideas de libertad, las ideas liberales en democracia le han traído a América Latina la mayor inversión social de su historia, la mayor cobertura en educación, la mayor cobertura en salud, la mayor inserción a los mercados internacionales, la mayor movilización de inversión extranjera directa. No han sido las tesis fracasadas de Chávez o de los Castro o de los Evos o de los Kirchner los que han generado progreso, han sido los sistemas de gobierno que le permiten al empresario hacer empresa sin tener que esperar una intimidación, que le permiten generar empleo sin tener la incertidumbre regulatoria encima de su nuca, de su pensamiento y de su acción. Nuestras banderas están cimentadas en esos principios y aquí hemos venido para reiterar que el Grupo Libertad y Democracia estará en todos los rincones de América Latina y vamos a enfrentar al Grupo de Puebla en los términos que nuestra democracia exige con un discurso enaltecido con la evidencia, en un discurso de gerencia pública, de gestión pública pero de cercanía real con el ciudadano. Nosotros no podemos seguir permitiendo que esas banderas del pobrecismo llamada progresismo sea lo que esté conduciendo América Latina a una destrucción. Bolivia hoy tiene su economía fracturada porque un gobierno como decía una canción coloquial en Colombia se bebió lo del mercado, se bebieron las utilidades del gas y hoy está prácticamente a las portas de no poder pagar sus deudas. Hemos visto el modelo fracasado de Venezuela que ha generado la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina. Hemos visto el fracaso del modelo cubano donde hay un pueblo que con la represión ha sido acallado y hemos visto también el fracaso de quienes han querido construir dictocracias como ha sido el caso de Nicaragua. Así que apreciados amigos y queridos presidentes para mí es un honor esta mañana estar con ustedes y decirles que junto al presidente Piñera y al presidente Macri a Tuto Quiroga a Miguel Ángel Rodríguez a Felipe Calderón y a muchos más que nos van a acompañar virtualmente hoy nuestro rol es el de trabajar para que una nueva generación de liderazgo derrote de una vez por todas esas banderas de la demagogia y del populismo promovido desde el Grupo de Puebla. Muchas gracias. A continuación aunque no han podido estar presentes con nosotros físicamente gracias a la tecnología vamos a tener en primer lugar una intervención y un mensaje del expresidente del gobierno español Mariano Rajoy pido por favor que se presente el video estimados presidentes y amigos reciban todos un saludo muy cordial sepan que como miembro fundador del Grupo Libertad y Democracia comprendo y entiendo la importancia de este segundo encuentro en Buenos Aires los tiempos que vive nuestra región amenazados por el peligro de los populismos la demagogia la corrupción y el narcotráfico nos necesitan más fuertes y más unidos que nunca la delicada situación que vive en algunas naciones no es de ahora han sido años donde el narcotráfico ha avanzado con mayor rapidez que las propias leyes y las medidas para combatir el narcotráfico debe ser enfrentado con decisión y sin ambigüedades porque como lo han ratificado una y otra vez todas las sociedades médicas y científicas la droga mata la droga destruye vidas familias y sueños la droga causa dolor sufrimiento y oscurece ese próspero futuro de nuestro continente la droga y el narcotráfico también busca arrebatarnos las libertades y la democracia algunos creen que esta es una batalla perdida y están dispuestos a rendirse pero déjenme decirles que nuestro grupo de presidentes y expresidentes jamás se rendirá frente a este maligno y destructivo enemigo queridos amigos cuenten conmigo hoy el mundo nos mira con expectación y sobre todo con esperanza llegó el momento que Iberoamérica retome el rumbo del crecimiento y desarrollo y que retornen con fuerza los vientos de libertad y de democracia plena para aquello aquí siempre estaré mi respaldo y mi gratitud para todos quienes se encuentran en Buenos Aires estoy seguro que más temprano que tarde nos volveremos a encontrar un gran abrazo a todos gracias Mauricio por organizar este acto muchas gracias señor presidente del gobierno español Mariano Rajoy a continuación tenemos un video del presidente constitucional de Ecuador don Guillermo Lazo por favor presidencia del Ecuador estimados presidentes y amigos de Iberoamérica reciban mis sinceros saludos hoy lamentablemente no podré estar junto a ustedes por encontrarme en la asamblea general de Naciones Unidas sepan que como miembro fundador del grupo libertad y democracia comprendo y entiendo la importancia de este segundo encuentro en Buenos Aires los tiempos que vive nuestra región amenazados por los populismos la demagogia la corrupción y el narcotráfico nos necesita más fuertes y más unidos que nunca la delicada situación que viven algunas naciones no es de ahora han sido años en los que el narcotráfico ha avanzado con más rapidez que las leyes y las medidas para combatirlo el narcotráfico debe ser enfrentado con decisión y sin ambigüedades porque como lo han ratificado una y otra vez todas las sociedades médicas y científicas las drogas destruyen vidas familias y sueños las drogas causan dolor sufrimiento y oscurece ese próspero futuro de nuestro continente las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico buscan arrebatarnos las libertades y la democracia algunos creen que esta es una batalla perdida y están dispuestos a rendirse pero déjenme decirles que nuestro grupo de presidentes y expresidentes no lo hará estamos firmes frente a este enemigo queridos amigos cuenten conmigo desde el ecuador para cada una de sus iniciativas hoy el mundo nos mira con expectación y sobre todo con esperanza es tiempo de que Iberoamérica retome el rumbo del crecimiento y desarrollo y que regresen con fuerza los vientos de libertad y democracia plena para aquello siempre estaré dispuesto mi respaldo y gratitud para todos quienes se encuentren en Buenos Aires estoy seguro de que pronto muy pronto nos volveremos a encontrar un gran abrazo Presidencia del Ecuador Muchas gracias señor Presidente Lazo a continuación tenemos en la presentación también por vía telemática del expresidente de México don Vicente Fox agradeceré que se transmite el video por favor es en vivo por Zoom me precisan no es un video creo que no tiene audio el presidente Fox presidente bueno 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 se escucha lo escuchamos presidente adelante muchísimas gracias muy buenos días a todas y a todos ustedes un abrazo lleno de cariño y afecto para todos los compañeros y amigos con los que hemos hecho estos trabajos políticos estos trabajos de democracia y libertad en nuestras respectivas naciones saludos llenos de cariño y llenos de afecto saludo con igual cariño con igual entusiasmo a estas tres maravillosas mujeres que hoy están representándonos con un cariz cuando menos en México y quizá en Venezuela muy ciudadano muy ciudadano que va a ser mi punto y mi tesis particular para nuestras reflexiones y con esto en mente inicio quizá con algo que se aparta de lo que estamos escuchando yo creo que en materia de diagnóstico en materia de análisis de la situación en la que estamos y a la que nos enfrentamos hay suficiente ya información sobre qué es este populismo nuestra demagogia cómo está destruyendo nuestras naciones por tanto no me refiero ya a ellos a este opositor político sino me refiero a un análisis donde veamos por qué nos sucedió esto donde podamos recomendar a esta a este grupo de libertad y democracia quizá abrir un flanco de análisis para construir respuestas concretas a mí me parece que tenemos que dentro de nuestro contexto de democracia y libertad tenemos que cambiar nuestra presencia tenemos que darle una energía renovada a los mismos principios y valores que comulgamos y que compartimos entonces esto requiere como mucho se dice en América de los Estados Unidos es poner atención en el bottom line qué es lo que ha pasado al final y en concreto ya tenemos este oponente político en más de 60 naciones haciendo una tarea muy similar si vemos los discursos en este momento de esta asociación de este grupo todos prácticamente están presentando o estamos presentando lo mismo por eso mi postura es tenemos que buscar nuevas bases fundamentales así como ellos trabajaron pueblo y trabajaron río y trabajaron todo lo que han hecho que se ve uniforme su acción en todo el continente y en otros países fuera del continente tenemos que tener lo que nuestros antepasados nos dieron desde el origen una nueva forma de presentar nuestras cosas una nueva forma de gobernar y una nueva forma de dar resultados eso de dar resultados para mí es una llamada fuerte de atención porque si bien estamos claros que todos hicimos un avance y un progreso al final hay una retaguardia allá atrás que no ve que hemos resuelto las cosas hay una retaguardia allá atrás empobrecida una retaguardia sin oportunidades una retaguardia sumándose a otras corrientes que ni siquiera son políticas sumándose al narcotráfico que hoy en México es el tercer empleador en el nivel de la economía mexicana entonces esa gente esa retaguardia está huyendo también de nuestros países no nomás el que tiene poder tiene dinero y capacidades sino también esta gente está usando el tema de la migración para salir de nuestros países o para unirse que es lo peor a estos populistas mi posición pues es muy concreta tenemos que trabajar en dos cosas pero desde el punto de vista de la razón desde el punto de vista de la inteligencia cómo aceleramos el logro de la igualdad cómo cerramos esa brecha enorme entre esa retaguardia que está esperando de sus dirigentes que le dé solución a sus problemas cómo aceleramos la rapidez con que podemos trabajar la educación podemos trabajar la salud podemos trabajar la seguridad podemos trabajar la justicia podemos trabajar la protección del medio ambiente y todas las cosas nuevas que hoy estamos viendo necesitamos pues ponernos adentro de nuestra organización un grupo de talentos que imaginen el futuro que imaginen cómo vamos a romper esta nueva amenaza a lo que es fundamental y lo que es común denominador de progreso y desarrollo que es libertad y es democracia pero cómo damos respuesta como gobiernos a los que nos están demandando que les cumplamos demandando que saquemos esa retaguardia unida con la vanguardia la vanguardia sigue progresando en toda América Latina y en todo el mundo la vanguardia sigue abriendo los espacios y el camino al desarrollo pero ha olvidado la retaguardia inclusive y peor aún y algo sumamente criminal es un Estados Unidos construyendo un muro válganos Dios aislarse del resto del mundo encerrarse en sí mismo y sacrificarse a lo que son o pueden hacer solo ellos y nadie más entonces si necesitamos globalización pero de la buena si necesitamos una economía no para ejercer empleos buscar riqueza buscar desarrollo buscar prosperidad sino una economía que sume a esa retaguardia que tenga la inteligencia suficiente para que esa retaguardia tenga escuela donde ir tenga hospitales a donde asistir tenga un modo de salir adelante con sus comunidades yo creo que hoy la palabra ciudadanización se ha vuelto fundamental e importante hemos a pesar de lo que decimos y a pesar de lo que dicen nuestras posturas y nuestra lectura partidista no nos ve el ciudadano como representantes directos de ellos en algunos de nuestros países particularmente en México hay verdaderamente un aislamiento de los partidos políticos donde el ciudadano dice no quiero más no me han resuelto mis asuntos quiero otras formas entonces definir y buscar una tierra prometida como organización de democracia y libertad ¿cuál es esa tierra prometida? ya la escuchamos en varias de las ponencias aquí pero alguien tiene que pasarlo a papel y lápiz hacer un razonable análisis de cada una de las unidades que van a configurar esta tierra prometida pensada al 2030 al 2050 que nos dé como grupo como esencia democrática nos dé una bandera para salir y convencer directamente a las gentes como lo está haciendo Xochitl como lo está haciendo Corina Machado como lo está haciendo Patricia entonces renovarnos presentar de manera diferente nuestro paquete y nuestra propuesta para tener ciudadanía tener una ciudadanía activa que sea democrática y que sea liberal porque repito en esencia eso es lo que estamos perdiendo y ya nuestros argumentos chocan y topan cuando menos en México con la pared de este caso la militarización los errores en la gobernanza la la dogmatización de la educación la destrucción de instituciones es una realidad pongámonos a ver cómo volvemos a tener el poder para volver a tener la capacidad de hacer y esto es básicamente mi propuesta que dediquemos más tiempo con un análisis verdaderamente a fondo de qué es la presencia de democracia y libertad con una bandera que sea irrebatible que defina con claridad una tierra prometida hacia donde nos dirigimos y que tenga claridad en sus propuestas de gobernanza y de gobierno eso debíamos de dedicar más tiempo meternos concienciudamente a sacar estas soluciones y a poder acercarnos a los ciudadanos con humildad reconocer nuestros errores y plantear nuestras nuevas propuestas hemos sido ya muy atacados de neoliberales democráticos de rancia presencia cuando menos repito en México y es tiempo que saquemos el orgullo y la casta de ser demócratas el orgullo y la casta de ser liberales y que no nos paremos ante nada pero en el uso de la razón la inteligencia y la propuesta pues amigos yo los invito a esto a que caminemos y abramos este frente paralelo y colateral al frente político al frente de la imagen al frente de nuestras conversaciones al frente de nuestros discursos para que esa unidad nos alimente esos principios fundamentales que rigieron al mundo por mucho tiempo y que hoy no solo están amenazados ya están destruidos en buena parte de nuestras naciones hay que sacar pues la casta entrarle al toro y sacar una solución que nos resuelva esta posición superior esta posición brillante que debemos de tener quienes creemos que estos son los caminos para el desarrollo integral para el desarrollo igualitario y para la prevalencia y preeminencia de la libertad y de la democracia muchas gracias un saludo lleno de cariño a todos ustedes sigamos dando la batalla en cada una de nuestras trincheras muchas gracias muchas gracias señor presidente Vicente Fox y a continuación tenemos también una intervención telemática de un héroe de la democracia latinoamericana Juan Guaidó por favor agradecería el contacto muy buenos días saludos a todos gracias primero por la invitación no solamente por la invitación sino por crear este espacio no solamente pertinente sino necesario necesario para los venezolanos para discutir pero sobre todo para actuar como decía el presidente Piñera le agradezco la invitación y el esfuerzo contra el presidente Mauricio Macri que como decimos en Venezuela está jugando de home club en Buenos Aires me encantaría poder acompañarlos y estoy de manera telemática precisamente por lo que ha sido la persecución de un régimen totalitario de la dictadura de Nicolás Maduro no puedo acompañarnos de manera presencial espero hacerlo en los próximos encuentros gracias presidente Macri Piñera por solamente la iniciativa sino el grupo de presidentes Iván Duque que ha sido también un paladín de la defensa de la democracia con determinación con audacia además innovando en mecanismos de defensa y rescate de la democracia con el denominado cerco diplomático o algunas otras acciones para defender valores comunes desde la acción como decía el presidente Piñera desde el ejemplo que en este momento creo que es fundamental para el liderazgo latinoamericano y el liderazgo que desea ver un futuro claro para sus ciudadanos para su gente y responsable gracias al presidente Tutu Quiroga presente al presidente Calderón saludos al presidente Vicente Fox un gran abrazo espero visitarlos pronto también en México el presidente Miguel Ángel Rodríguez y especial saludo al presidente a Patricia que ha sido una gran defensora de los derechos humanos de la democracia también desde la acción de la causa venezolana gracias Patricia mucho éxito en esta en esta hora luchando en contra precisamente del populismo precisamente actuando y liderando con el ejemplo trataré de ser breve por respeto a los que están presentes y no pude llegar fíjense la defensa de la democracia y aquí trazo una línea con el rescate de la democracia lo digo por lo que sucede en Venezuela en Nicaragua en Cuba cuando hablamos de la democracia pudiéramos hablar de la independencia de los poderes de los contrapesos naturales de que funcione el check and balance de que funcionen las organizaciones de la sociedad civil cuando hablamos del rescate de la democracia se desdibuja completamente esta línea ya no hay independencia de poderes ya no hay un espacio democrático para ejercer para actuar vemos tortura represión persecución vinculación con grupos criminales del narcotráfico de las disidencias de grupos terroristas como el caso de la disidencia de la FARC o el ELN actuando libremente en el caso de Venezuela obteniendo financiamiento interrelacionándose incluso con grupos como el caso del grupo Wagner o lo que deriva de la invasión en Ucrania y la vinculación de Maduro con Rusia en enclave americano creo que hay un reto gigante de poder devolver al ciudadano las herramientas para hacer contrapeso a los que pretenden generar desde espacios de poder solamente el secuestro solamente vanagloriarse o simplemente hacerse de los beneficios del poder en nombre del pueblo aquí entra y tomo la frase del presidente Duque el pobrecismo adornan todo lo que tiene que ver con la narrativa e introducen la palabra pueblo la protección a los más vulnerables a los desposeídos a cada uno de lo que han olvidado completamente el contraste a esto tiene que ser lo que decía el presidente Fox recientemente tiene que ser soluciones tiene que ser cercanía tiene que ser vinculación tiene que ser cerrar la brecha entre la oferta y la demanda lo decía el presidente Macri en su intervención de inicio hay una gran brecha entre la demanda ciudadana cívica necesaria por cierto y lo que puede ser la satisfacción de esa demanda o la oferta que puede dar el Estado y en la mitad en la brecha está el populismo está el populismo autoritario que deriva en dictaduras que deriva en desgracias a la región que deriva en financiamiento a grupos irregulares que deriva en narcotráfico y presencia del crimen organizado auspiciado por países como o regímenes como el de Maduro como el de Ortega y como el de los mismos Castro en Cuba así que esa necesidad de responder el ciudadano de inmediato cuando viaja a velocidad de la luz hoy la información con estos aparatos y un Estado o la burocracia se tarda meses en atenderlo en responder ahí entra esos huecos esos vacíos los llena un populismo que es mentira que simplemente de nuevo utiliza la palabra pueblo y se abroga la representación del Estado para mentir para perseguir para torturar en el caso de Venezuela así que hay que abocarse en cerrar esa brecha que va a terminar cerrando la brecha de desigualdad que va a terminar cerrando la brecha de incluso de participación del ciudadano en materia de Estado en materia de decisión en materia de defensa de la democracia en materia de procurar la libertad hoy cuando en Venezuela procuramos el rescate de la democracia cuando justo hoy en un mes tenemos una primaria en Venezuela perseguida asediada por la dictadura de Maduro donde han tratado de inhibir a candidatos el caso de Maracorina el caso de Freddy el caso de Andrés y todos los que están buscando participar aquí hago un paréntesis la mejor forma de procurar espacios democráticos es defender a los que están en terreno defendiendo valga redundancia la democracia lo digo incluso como testimonio logré resistir cuatro años en terreno gracias al apoyo determinado de ustedes gracias al apoyo determinado de los aliados en la democracia cuando eso se viene a menos y por eso importa por ejemplo la elección en Argentina lo decía hace unos días en la Universidad Austral por eso importa lo que sucede en Colombia por eso importa lo que sucede en Ecuador claro que importa en Venezuela defendiendo la democracia que no es algo abstracto es algo muy concreto puntual si Maduro puede actuar con impunidad y no existen los incentivos correctos de cara a frenar a un régimen hoy devenido en arcoestado simplemente va a seguir haciéndolo lo vio Maduro lo que sucedió con Ortega en Nicaragua antes en Venezuela en el 18 y lo que sucede de alguna manera hoy en Bolivia por lo cual si importa la democracia y ahí se vincula la defensa de la democracia con el rescate de la democracia a los venezolanos nos importa un presidente o presidenta que defienda la democracia que defienda firmemente determinadamente la posibilidad de la democracia así que cerrar de nuevo esa brecha de la atención de llegarle directamente al ciudadano de poder cumplir y satisfacer esa creciente demanda social exacerbada por estos populismos que no hacen la entrega ni mucho menos tienen cosas que mostrar como decía el presidente Duque y aquí entra no solamente una nueva narrativa sino una nueva aproximación con el ciudadano con valores fundamentales con contener no solamente un grupo de Puebla que se ha valido de los recursos del Estado lo hizo inicialmente Chávez lo hicieron los Kirchner también en Argentina lo hace también Petro de alguna manera en Colombia y lo que me puedo tomar es permitir esta licencia de decirlo de esta manera porque lo hemos vivido y sufrido directamente en Venezuela veíamos a un candidato en el caso de Colombia Petro hablando incluso mal de Maduro y hoy lo vemos defendiéndolo en la ONU como defendía también de manera casi increíble a los Castro recientemente en Cuba como decía también el presidente Duque dictadura es dictadura y hay que oponerse diametralmente desde el grupo libertad y democracia hay que promover el nuevo liderazgo hay que promover cerrar esta brecha hay que promover esta aproximación al ciudadano hay que buscar aliados lo que pasa en Latinoamérica no es exclusivo de Latinoamérica también lamentablemente en los últimos 17 años ningún movimiento pro democracia es decir en procura del rescate de la democracia ha tenido éxito vamos a hablar del caso de Bielorrusia muy obvio en este punto pero también Myanmar lo que sucede o se sucedió en lo que fueron las primaveras árabes hay que buscar promover estos valores fundamentales y mejorar las herramientas que tenemos el cerco diplomático y la organización ciudadana la defensa en terreno no quiero extenderme mucho más creo que el reto está claramente dibujado toca la acción la acción directa determinada como ustedes lo hicieron como lo demostraron quiero agradecerlo profundamente en esta nueva etapa en la que me encuentro procurando ayudar a los que están en terreno procurando que en 30 días podamos reunificar nuevamente la alternativa democrática en Venezuela confrontar y derrotar a una dictadura que hoy se siente impune que tenemos que hacerla responsable agradecer el contraste de lo que fue la denuncia ante la corte penal internacional del presidente duque del presidente macri del presidente los presidentes en la región a lo que ha sido el actuar don Alberto Fernández que retira la demanda incluso de la corte penal y de nuevo si importa la calidad y el estado de la democracia a los que luchan por rescatar y no es poco cuando estábamos en terreno recibiendo disparos con mi familia torturada como ustedes lo saben porque lo denunciaron en varias ocasiones un mensaje de apoyo una denuncia airada el respaldo directo y determinado eso para los que están hoy en terreno defendiendo y procurando la democracia vale lo que le puede pasar a una víctima de violación de derechos humanos a un preso político que hoy hay 300 en Venezuela y casi la misma cantidad en Bolivia o Nicaragua es el olvido el grupo libertad y democracia debe poner también esto en la palestra pedir por el cierre de los centros de tortura en el caso de Venezuela reflejado así en el informe de derechos humanos de la ONU de nuevo muchas gracias presidentes no solamente por la iniciativa sino por la disposición y la determinación a hacer a continuar una ruta que ya han recorrido que ya han defendido recuerdo por cierto al presidente Piñera hablando de los presos políticos en ramo verde exigiendo la libertad en ese momento de los polvo y los presos políticos y sé que es una bandera que siempre han levantado no es ajeno hoy lo que estamos hablando es pertinente y es audaz lo que se está articulando lo que se está haciendo y eso es lo que puede marcar la diferencia del futuro de Latinoamérica el futuro de la región y ver un continente libre un continente próspero de progreso y hay una ventana de oportunidad con el 2023 y 2024 con la reunificación de un grupo destinado a la acción y sobre todo con ideas claras de contrarrestar a lo que ha sido el populismo autoritario a lo que ha sido lo que es la amenaza en contra de la democracia y hoy de nuevo pedirles apoyo a un mes de esta primaria que no es un conteo de votos sino un proceso de movilización y organización cuando se enfrenta a una brutal dictadura ensanchar los espacios de participación y con esto concluyo miren para y lo digo porque ahí cede en Buenos Aires para jugar fútbol hace falta una cancha hace falta un balón hace falta un equipo hace falta entrenar hace falta practicar cuando el contrario quita el balón asesina a los jugadores los secuestra inclina la cancha es difícil poder hacer oposición en el caso de Venezuela de Nicaragua de Cuba de Bolivia por lo cual tenemos que ayudar a nivelar el terreno y estos espacios son no solamente pertinentes sino necesarios en este corto plazo 30 días lograr unificar la alternativa democrática en Venezuela lograr apoyar a los que están hoy en terreno como no solamente María Corina sino todo lo que están recorriendo Venezuela en este momento asediados perseguidos ayudemos a nivelar el terreno que el objetivo es claro democracia y libertad muchísimas gracias presidentes que Dios los bendiga nos vemos muy pronto muchas gracias muchas gracias a don Juan Guaidó ahora tiene el uso de la palabra Ricardo López Murfi que hará uso de la palabra también desde el estrado un gran aplauso para él buenos días a todos muchas gracias por la invitación saludo a todos los presidentes expresidentes presentes y quiero saludar también a a dos personas que han sido víctimas terribles de estos gobiernos totalitarios uno a mi amigo Marariaga que ha sufrido terriblemente las mazmorras de la dictadura de Ortega Murillo solo por ser candidato a presidente de la República y en segundo lugar también quiero saludar a la hija de Janine Añez la expresidenta de Bolivia que ayer contenía las lágrimas contándome los terribles padecimientos de su madre también por haber cumplido sus obligaciones constitucionales durante muchos años los años de la guerra fría era fácil el dilema que enfrentábamos de un lado los estados totalitarios que destruían la sociedad civil e identificaban la ideología política con el propio estado y del otro lado los que luchábamos y defendíamos un clima de libertad de alternancia de pluralismo de espacio para la sociedad civil para que el estado no nos oprimiera ese proceso que era fácil y sencillo de entender porque uno estaba de un lado o estaba del otro se ha deteriorado en los últimos años desgraciadamente para todos los grupos totalitarios se han vuelto vehículo y asociados al crimen organizado hoy la agenda central que enfrentamos en América Latina no es sólo defender la institucionalidad democrática es defendernos de los grupos criminales asociados a estas ideologías que se financian del narcotráfico y de otros y de otras actividades criminales y que hacen de esa práctica no sólo el financiamiento de los grupos insurreccionales sino también su práctica de gobierno cuando están en el gobierno como lo vemos con claridad en Cuba en Venezuela en Nicaragua y en Bolivia en esa línea y en ese sentido quiero decirles que nuestra candidata a presidente Patricia Bullrich ha señalado con mucha claridad que la agenda es una agenda central de nuestra tarea va a ser combatir la corrupción porque combatiendo la corrupción vamos a combatir esa ligazón que existe entre las actividades criminales las actividades insurreccionales y la asociación con los regímenes totalitarios del mundo a veces cuando en mi país nos referimos a este tema a mí me da particular vergüenza hoy las tapas de los diarios publican las noticias de que una justicia docenada libera a quienes robaban con tarjeta de débitos y que no se quiso investigar porque su vínculo llega a lo más alto del poder en ese aspecto los argentinos somos conscientes como también lo son yo soy muy amigo de Marino Acorino Machado sé perfectamente su dolorosa situación en Venezuela nosotros estamos convencidos que esa lucha va a ser exitosa que vamos a encontrar oídos receptivos que el camino de defender las instituciones de defender la moral pública de defender la honestidad y la decencia de hacer la lucha contra la corrupción un eje central del restablecimiento del prestigio de nuestras dirigencias va a ser nuestra bandera y va a ser seguramente el clarín que llame a todas nuestras legiones de ciudadanos a defender el régimen de libertad de la constitución cuando decimos recuperar Argentina decimos recuperar la constitución y cuando nos dicen que no nos van a dejar gobernar lo mencionó Patricia Urrich cuando nos amenazan no ahora en la elección sino después de la elección yo quiero cerrar mi comentario en esa lucha contra la narco criminalidad contra la corrupción y contra los estados que auspician y viven la criminalidad un grito de un héroe argentino que muriera defendiendo el cuartel de Monte de Formosa en los atentados que hacían las organizaciones insurreccionales contra el gobierno constitucional allá en octubre del año 1975 el soldado Luna terminó con una expresión que integra nuestro patrimonio histórico y se los digo ahora para que lo entiendan a los propios y a los ajenos vamos a usar la expresión de Luna acá no se rinde nadie carajo gracias muchas gracias Ricardo por tus vibrantes palabras para cerrar el primer panel el presidente Duque hará unas reflexiones y luego pasaremos a un coffee break presidente por favor prefiere de aquí yo lo que quiero decir para el cierre de este primer panel es que en toda la narrativa que hemos escuchado esta mañana hay que incluir un tema fundamental y es el vínculo incestuoso y pernicioso que hay entre el grupo de Puebla sectores del grupo de Puebla y de la criminalidad organizada de los países de América Latina y ustedes dirán ¿por qué me atrevo a hacer ese comentario? ¿por qué no nos podemos llamar a engaños? en mi país hemos visto cómo se han denunciado acuerdos en las cárceles con agentes de la criminalidad organizada bajo el paraguas de la paz con el argumento de la paz y entonces aparecen ofertas muy generosas para que entre comillas se desmovilicen los carteles a cambio de que puedan quedarse con un porcentaje de su fortuna como si se tratara de estados financieros auditados lo cual entraña esos vínculos incestuosos segundo para nadie es una mentira que cuando se han presentado fricciones muchas de ellas preparadas deliberadas que se embocan en grandes bloqueos en situaciones de confrontación con la fuerza pública bajo paraguas de protesta en muchos casos ha estado el dinero oculto del crimen financiando esas actividades a mi me tocó vivir como presidente de la república bloqueos en lugares de Colombia que eran promovidos y financiados por el ELN por el clan del golfo por los pelusos por los caparros estructuras criminales que enfrentamos con verticalidad que nos llevaron a extraditar al narcotraficante más peligroso de Colombia después de Pablo Escobar alias Otoniel y que muestra ese vínculo en el Ecuador para nadie es mentira que desde las cárceles del Ecuador el narcotráfico ha estado detrás de muchísimas tensiones presiones y desestabilización y vemos en otros países de América Latina donde las estructuras del narcotráfico se alían con el poder político no solamente para financiar estructuras de protesta cuasi terrorista de destrucción de vandalismo y de presión a la institucionalidad y si eso no lo tenemos claro estamos fallando por eso hay que levantar la voz y denunciarlo y confrontarlo y por otro lado también quiero hacer esta otra reflexión tal vez con una carga también de profundidad y de dolor los países latinoamericanos y lo digo muy puntualmente en el caso colombiano hemos hecho un esfuerzo histórico para enfrentar la oferta de drogas Colombia ha hecho campañas de erradicación manual ha hecho campañas de aspersión ha hecho campañas de desarrollo alternativo de sustitución de cultivos hoy tristemente Colombia ha visto como todos esos esfuerzos han llegado a su mínima expresión y hoy en este momento estamos viendo un crecimiento peligrosamente exponencial de los cultivos ilícitos y estamos viendo cantidades de drogas saliendo del país puntualmente el caso del departamento del putumayo apreciado senador Moro y gobernador que colindan prácticamente con el Brasil son estructuras de narcotráfico que se alían también con los carteles en sus países vemos las salidas del pacífico asociadas con los carteles de la droga en México y sencillamente se está guardando silencio pero no puedo dejar de decir esto así como nuestros países hacen un esfuerzo también desde el grupo de libertad y democracia tenemos que elevar nuestra voz porque desde el lado de la demanda se está haciendo poco por parte de los países más desarrollados no hay una sola campaña masiva de salud pública para que vaya la sociedad en contra del consumo y estamos en el punto más alto de consumo de cocaína que se haya visto históricamente y ahora con derivaciones muy peligrosas también como las del fentanil simplemente quiero cerrar diciendo esto este grupo libertad y democracia también tiene un elemento que lo vamos a profundizar la seguridad es un valor democrático la seguridad es un bien público sin seguridad nadie puede ejercer la libertad y a los pobrecistas les fascina decirle a la ciudadanía que la seguridad es opresión eso no es cierto los que más terminan siendo lacerados en nuestros países por la inseguridad son las comunidades más vulnerables los que tienen que trasladarse en altas horas de la noche en las madrugadas los que tienen que enfrentar fronteras invisibles en sus barrios y esa estructura de criminalidad nace parte se nutre del microtráfico y de toda la convivencia de crimen organizado así que para propiciar lo que será la declaración nuestra yo también quiero dejar muy claro que el grupo libertad y democracia no le tiembla la mano denunciar esos vínculos incestuosos entre sectores del grupo de Puebla y el narcotráfico porque hoy quieren hacer política con los dineros del narcotráfico para permitir el amancebamiento desde el poder con esa criminalidad muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos los miembros del panel muchas gracias a ustedes y tenemos aquí queríamos saludar también al hijo del gobernador Camacho de Bolivia el hijo de Luis Fernando Camacho también un preso político que le queremos dar un saludo muy especial muchas gracias pasemos al coffee break aplausos ¡Gracias!